pues te muevas para un youtube mira 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 uaa coño un pata suavecito no papá, puro pata wey a la leche suave suave ahi quedo papá en lo que tiene mientras que pierda te echemos suave ay 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 mira el leche tiene un bloqueo yo he dicho hay cabalo hay cabalo va marico ay val el chico el chico en lo que tiene suave rara levanta Si va para allá el cabello para el hueco Dale dale suavecito dale Sáquenla de ahí, sáquenla de ahí Mira por aquí, suavecito 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 Busca por donde no está matado Ahí, ahí, ahí O por allá, o por allá Esto es azul Saca para lo azul que es piedra Se me yendo la memoria tiene que ver un poco de video ahí Morra para la leche Morra todas las porcas Para acá o no? Para acá Uno, uno, uno Ahí va, ahí va para arriba Ahí va para arriba ¡Ahhh! ¡Rocada, papá! A la leche Jovecito, jovecito ¡Ale, ju, 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 ju! ¡Aquileñada! ¡Ahhh! ¡Viene, viene, viene! ¡Ay, yo primo! ¡Ahhh! ¿Qué pasa? ¡Qué tal el fuego! ¿Qué tal el fuego? ¡Pen eso! ¡Mucho peso! ¡Ahhh! ¿Qué pasa, Oscar? ¡Para el cigarro! ¡El después porcino! ¡El después porcino! Jajaja composite OAAAALLLLLLL Este es el tujeaksino Madrigotas ahorita lo pusieron No ا yn cero para colomb antes Es ma aqui tiretan se por aqui por atorillo oi? Que hay piedra que jodes ¿Está grabando más o menos ahí? Estás grabando más o menos ahí